en el Summer Slam Shirt Contest. Familia, los campeonatos femeninos en pareja estarán en juego en el próximo SmackDown. Bianca Belair y Jade Cargo se enfrentarán a las actuales campeonas Alva Fire, Ayla Dawn, eso va a estar para reventar. Y después de lo que acabamos de ver esta noche, han ganado la oportunidad de retar a los campeones en pareja y de esa manera el linaje Tamatonga y Gekko Patu se enfrentarán a DIY el próximo viernes por los campeonatos en pareja de WWE. Y el campeón de Estados Unidos, Logan Paul, regresa a casa y sería una gran bienvenida. Se supone, aparentemente lo quiere mucho, dice Marcelo en Cleveland, yo pienso que ni allí, pero estará por ver.